Recibamos con un gran aplauso a los ganadores del premio de la Academia, Meryl Streep y Quijote. Gracias, es un gusto estar aquí contigo. Solo conocí a tu canal de YouTube y al de te lo resumo para ver qué dice de mí. Estamos aquí para presentar el premio a la publicidad destacada de principios de febrero, que viene de capa caída. ¿No te parece, Quijote? Claro, claro, Meryl. La publicidad todavía no salió del pozo en el que se tiró por cumplir con lo correctamente político, llenándonos de mujeres mirando a cámara con cara de culo y hippies con hoste. Por eso vamos a premiar a los comerciales que se aparten de esa onda. Y los nominados son... Pizza Artois, Estela Artois. Porque una levadura con un aroma y sabor tan especial es ideal para hacer... Una pizza. Presentamos la primera pizza del mundo hecha con levadura de Estela Artois. Pizza Artois. Vivir en modo turbo. Chevrolet Onyx. Si vivís en modo turbo, no volvés atrás. Llegó el nuevo Onyx, el primer auto de su categoría con motor turbo. No vino a inventar nada. Vino a cambiarlo todo. Y el ganador de esta noche es... Pizza Artois de la cerveza Estela Artois. Primera nominación para los creadores de la pizza. Comerciales. 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 Comerciales.